El mundo microscópico llega a AFIT. La exhibición fotográfica Un Mundo en una Gota es creada por los científicos Scott Chimileski y Roberto Colter. En conversaciones con ellos y la Universidad de Harvard se logró traer la exhibición a la Universidad de AFIT. La invitación es a presenciar y contemplar estas obras que estarán expuestas hasta el 4 de febrero de 2019 y sobre todo a familiarizarse con la vida microbiana. La gente más que nada pensaba en los microbios, los quiero quitar, eliminar, erradicarlos. No tenía el concepto de que los microbios tuvieran un juego tan importante en nuestra salud. Hoy en día el hecho de que tenemos en nuestro cuerpo y dentro de nuestros intestinos miles de diferentes especies microorganas ha causado una curiosidad en la población de saber qué es lo que hacen estos microbios, cómo los mantiene a unos sanos esa constelación de microorganismos. Esa es una cosa muy reciente. Muchos de ellos se deben porque muchos de los científicos han estado empezando a estudiar los microbiomas. Eso se ha divulgado y la gente está interesada. Esta exhibición estuvo expuesta en el Museo de Historia Natural de la exhibición en Harvard y allá se denominaba World in a Drop. Es una exhibición en la cual se introduce al visitante a la vida microbiana y a la importancia de la vida microbiana en nuestras vidas. Es una exhibición fotográfica de ese mundo microscópico que muchas veces es invisible a nuestros ojos pero que podemos llegar a observar a nivel de laboratorio por análisis o por microscopía básicamente o con cámaras con alta resolución. La exhibición es una mezcla entre ciencia y arte en la cual se expone al visitante a este mundo y a esta vida microbiana bajo una perspectiva fotográfica. Para mí es esencial en la educación que la curiosidad de la persona sea generada porque lo que se le muestra es algo que incita a querer saber más. Y en lo que se puede utilizar ese tipo de técnica de presentar algo que le abra la curiosidad a alguien es una forma de abrir esa puerta para educar. Uno no puede educar si la persona no está curiosa.